¡Suscríbete al canal! Te quedas, dale, dale, entra, trabaja, trabaja, venite, 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 no te quedes, lo que te quedaste es el se agranda. Vamos amigo, tiro, tiro, tirá, que no te agarre, tirá lo recto, tirá. ¡Un minuto! ¡Eso! ¡Seguí, seguí a pelón! ¡Seguí con la mano! ¡Eso! ¡Suelto, suelto, suelto! 30 segundos vamos seguí con la mano falsópero ¿qué haces con la mano ahí? seguí con la mano falsópero la mano la mano falsópero la mano la mano ahí ¿ves? la mano la mano eso ¿ves? bien 15 10 segundos vamos último 5 4 seguí con la mano seguí con la mano falsópero tiempo 5